El noveno mandamiento, no codices la casa de tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no tratemos de obtener con astucia la herencia o casa de nuestro prójimo, ni nos abordemos de ellas con apariencia de derecho, sino que le ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece. Y el décimo mandamiento, no codices la mujer de tu prójimo, ni su esclavo o su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada le pertenezca. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no le quitemos al prójimo, su mujer, sus criados o sus animales, ni los alejemos, ni hagamos que lo abandonen, sino que los instemos a que permanezcan con él y cumplen con sus obligaciones. Entonces, el noveno mandamiento y el décimo mandamiento son muy semejantes. Traten el pecado de codiciar. En unas iglesias cristianas ponen estos dos mandamientos juntos, y está bien. Pero en la iglesia luterana usualmente hablamos del noveno mandamiento, como codiciar, trata codiciar la casa, las cosas de nuestro prójimo. Y el décimo mandamiento trata el pecado de codiciar a las personas, la esposa, siervos y los animales de nuestro prójimo. ¿Qué es codiciar? Bueno, codiciar es desear algo que pertenece a otro. Y entonces, si mi vecino tiene una mansión, y yo estoy como, pero ¿por qué él tiene esa casa tan grande? Yo la merezco más, la merezco más que él. Entonces, en este mandamiento, vemos de nuevo que incluso nuestros pensamientos nos hacen culpables. Leemos en Romanos 7, palabras de San Pablo, Romanos 7, 7. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Entonces, Pablo, hablando de la ley, hablando de los diez mandamientos, presenta la pregunta, ¿es mal? ¿Es pecado la ley de Dios? Y nosotros decimos, bueno, claro que no, porque la ley, aunque nos condena, aunque nos muestra que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno, es de Dios, es santa, es buena. La ley, como dice Pablo, nos enseña lo que es pecado. Y él usa el ejemplo de codiciar. Y creo que usa ese pecado de codiciar porque es algo tan básico. La ley nos muestra que incluso nuestros pensamientos y nuestros deseos son pecados. También Pablo, hablando de codiciar, dice en Colosenses 3, 5 y 6, Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Podríamos decir, en lugar de eso, codiciar. Eso es idolatría. Por cosas como estas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Y entonces Pablo pone, con estos otros pecados, como impureza, inmoralidad sexual, pone codiciar nuestros pensamientos. Y dice que son idolatría. Y por eso nosotros merecemos la ira de Dios. Hablando de eso como idolatría. Bueno, cuando nosotros codiciamos, cuando yo deseo tener la casa de mi prójimo, de mi vecino, nosotros no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Estamos diciendo que Él no nos ha dado lo suficiente. Nosotros necesitamos más. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Debemos estar satisfechos con lo que Él nos ha dado. Y también nosotros necesitamos estar felices de que nuestros prójimos tienen esa mansión, tienen cualquier otra bendición que Dios nos ha dado. Pero nosotros no estamos siempre así. Pero vamos a seguir con nuestra conversación del catecismo, con las enseñanzas, enseñanzas de la Biblia, y vamos a hablar más y más de que aunque nosotros somos pecadores, incluso nuestros pensamientos son pecaminosos, aunque nosotros merecemos el castigo eterno. Jesucristo cumplió cada uno de estos mandamientos y murió en nuestro lugar y resucitó para que nosotros fuéramos perdonados.